En Cornellal Prat se jugó el partido de la jornada 36 de la Liga Santander entre el Español y el Atlético de Madrid. La primera opción del partido es a de Álvaro Morata. Diego López evitaba el gol del equipo rojiblanco. El Español buscaba la victoria para seguir creyendo en Europa. El Atlético de Madrid un punto para certificar el subcampeonato. Otra llegada del equipo rojiblanco, el disparo de Lemar. Otra buena parada de Diego López, que junto a Oblak son los dos únicos jugadores de campo que lo han jugado todo esta temporada. Esta es la acción del primer gol del partido. Carrera estratosférica de casi 88 metros de Adrià Pedrosa. La intervención de Godín que marcaba en propia portería. Imagen del segundo tiempo. En la reanudación iba a llegar el 2-0 Borja Iglesias. Balón en profundidad sensacional de Melendó y remate de Borja Iglesias. Nada pudo hacer ya Oblak. Fue creciendo el Español, muy superior a su rival. En la segunda mitad, Arder disparaba de esa manera. Y Oblak, a mano cambiada, mandaba el balón a córner. Y el árbitro, en los últimos minutos de partido, indicaba penalti por esa carga de Juanfran. Apogado. El penalti lo transformaba para el 3-0 definitivo. Borja Iglesias, doblete del panda que ya lleva 15 dianas esta temporada en la Liga Santander. Al final en Cornella, Español 3 al Eticero.